Sin más preámbulos, recibimos a Mabel Kremer, que viene acompañada de Steven Arce, Roberto Cardona, Tatán Mejía, Samir Námen y Andrés Diago. Un fuerte aplauso para ellos que van viviendo. Y mientras tanto, yo me permito presentarles. Andrés Diago es un joven emprendedor e influencer digital con su canal DiagoTV. Es fundador y gerente general de Diago Holding, se hace solo administrativo en el Ignacio de los Cabocos. Estamos hablando de la educación del siglo XXI, pero nos vamos a devolver al 20. Yo creería que en básico básico los colegios necesitan tener muy claros cuáles son sus objetivos sobre lo que les están enseñando durante estos 14 años a los estudiantes. Porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que hay un país que le pase a este éxito académico y éxito en la vida. Si los pagos terminan siendo muy exitosos, los pagos, o los ñoños terminan siendo de pronto no tan exitosos. Entonces, si sabemos que lo que estamos enseñando no conduce a ningún resultado directo, hay que cambiar. Si no eso, fomentar la iniciativa es algo que se debería empezar a trabajar desde la niñez, desde los colegios. Desde el colegio que de pronto eso es el resultado de la clase magistral. Yo no soy más que nadie por saber más en un papel. Si puedo solucionar problemas, es más fácil que vos. Yo no estoy de acuerdo en juzgar con letras ni con números. Estoy de acuerdo en crear personas felices. Pero como sociedad lo valoramos mucho, las universidades valían ese valor, porque ellos mismos dicen de aquí para acá, todos pasaban de aquí para allá, no es suficiente para entrar. Muchos sin siquiera hacer entrevista. Entonces, no sé cuál sería la métrica para medir una habilidad blanda. ¿Qué les puede dar más orgullo a ustedes? Que sus colegios tengan buenos puntajes en el ICFES, o que de sus colegios salgan emprendedores exitosos, que crean empresas buenas para su país, como todos los que estamos aquí también. Lo que estamos en este país, los que están en la calle, los estudiantes, pensar en educación, los endeude y elinquirles de dinero, eso nos lo ha gustado.